TIRATE HOMBRE CALIMEÑO vamos a bailar, como piragua tírate hombre que no pasa naaah Ay Calimeño baila con sabor, a todo el mundo mira le gusto gusto con su ritmo a todo el mundo mira tu atención, el baile calimeño es la sensación la inusión, ay calimeño, ay calimeño Ay calimeño, ay calimeño 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 Preválense muchachos, vamos a bailar La misión Baila con sabor A todo el mundo mira, le gustó, gustó Con su ritmo a todo el mundo mira, son tagios El baile calimenio es la situación Chequera Hay calimenio ¿Y vos cómo bailas? El nueve es lo Ra El gózalo Ra Así la voz Ra Y báilalo Ra Y en el ra 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 Calimenio, calimenio, vamos a bailar Como piragua, tírate, hombre, que no pasa na' Ra Calimenio, calimenio, vamos a bailar Como piragua, tírate, hombre, que no pasa na' Bájate 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 Súbete 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 Muévelo Ra Hay cosas, lobo Ra Así la, lobo Ra Y baila, lobo Ra Y viene Ra 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 Calimeño Ahí, ve, este hombre se mató